Muy buenas a todos chavales, como estáis, me presento, soy NetherTriker13 y esta vez estamos en los cuartos de final de la Eurocopa 2016, nos enfrentamos a Holanda a partidazo, Francia e Italia ya están clasificados, novedad, estoy muy constipado, me duele mucho la garganta y tengo algo de fiebre, así que estoy grabando esto y lo más probable es que lo edite con fiebre, así que los likes y... Las visualizaciones y todo, se agradece, ¿vale? Voy a intentar jugar lo mejor posible, hablar lo máximo posible que pueda, de la mejor manera que pueda y si veis que me interrumpo al hablar o toso, lo siento mucho, pero es que estoy constipado y no podía fallar en este episodio, jugamos de locales, con la equipación local y yo con la de visitante, que me mola mucho la visitante azul de Holanda, me mola bastante, y bueno, vale, Isco, a ver si juega a Isco. Estoy ahora mismo controlando con un mano el mando y con otro estoy oyendo agua. Vale, Villa. A ver. Yo creo que Silva va a ser fundamental aquí, Silva por Iniesta, Iniesta va a jugar, sí, 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 no, no sé, no sé, no sé, sí, 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 Casillas es el que no va a jugar, vale. Ahora tiene Moreno, De Gea se va a poner la portería. Muy bien, pues este va a ser el once inicial de España, profesional, despejado, ahí veis, seis minutos. Y vamos allá, ¿no? Vamos a por Holanda, que seguro que quiere ganarnos de nuevo para pasar a las semifinales, pero nosotros tenemos una deuda pendiente, tenemos que vengarnos por lo que nos hizo en el Mundial de Brasil 2014. Vale, está leyando un poquito la capturadora, ahora no sé por qué coño da fallo, así que si veis que hay algún fallo, lo siento mucho. Bueno, voy a intentar editarlo lo más rápido que pueda, hoy lunes, y a ver, a ver si, si, bueno, a ver si tiene apoyo, porque últimamente esta serie está teniendo muy poco apoyo, al igual que casi todo el oficio del canal. Será una racha, supongo. Aquí está, España-Holanda. Está Alemania-Portugal, podemos enfrentar a Alemania en la semifinal, ¿eh? Atención. Y a Italia o a Francia en la final. Atención porque esos son partidazos, ¿eh? Partidazos. Muy bien. Vale, vale. ¿Rovén está jugando? Sí, sí. Sí que está jugando. Mira, ya se ha retirado de la sección. Bueno, himno de España. Muy bien, ahí está nuestro himno, el himno español. Vamos a por todas, a por Holanda. E himno de Holanda, a continuación. Muy bien, ahí habéis tenido el himno de España y el himno de Holanda. Europeas Championship, Eurocopa 2016. Ya sabéis que jugamos en Francia. Vamos a ir a por todas, ¿no? Tenemos que vengarnos, tenemos que vengarnos y no tenemos que tenerle miedo. Últimamente los dos enfrentamientos. Nos ha ganado Holanda en el Mundial 1-5 y un amistoso, en la vida real me refiero, un amistoso donde nos ganó 2-0 en Amsterdam. Tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, tenemos que vengarnos, tenemos que estar en las semifinales de la Eurocopa 2016. Tenemos que hacer historia, tenemos que conseguir la gloria con España. Y se nos ha puesto por delante Holanda. Una selección que yo, pues, admiro bastante. Me gusta bastante el juego de Holanda, de la naranja mecánica, me gusta mucho. Pero bueno, si son buenos, ¿qué se le va a hacer? Son buenos. España también estaba atravesando una mala racha en el Mundial. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues arranca el partido. Vamos contra todos ellos. Atención, porque la tiene Moreno. Atención, Moreno para Silva. Silva. Para Jordi Alba, Jordi Alba. A ver, a ver, a ver, a ver qué hacemos. Vale, para Villa, 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 nada. Nada, 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 nada. Oye, 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 se le da una entrada, ¿eh? Atención para Alcácer. Alcácer para Villa. Atención, Villa, 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 Villa. Una maravilla. Atención, Alcácer de nuevo. Puede llegar la primera del partido. Atención a Coque, Coque. Atención para Alcácer. Alcácer no llega. Y despeja la defensa holandesa. Partidazo, ¿eh? Y máxima tensión. Nos jugamos todo por el todo. Atención, Silva, Villa. Esto ya no es como la fase de grupos. Aquí si perdemos un partido, nos vamos fuera. Y yo quiero el europeo. Quiero revalidar el título por tercera vez consecutiva. Triple corona europea. Atención, cuidado con Robben. Cuidado con Robben, que este a velocidad nos revienta a todos. Y a calidad también, un poquito. Atención, cuidado con Depay. Cuidado, 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 cuidado. Atención, Ramos. Nada, nada, nada. Primera. Uf, casi tiran a puerta por primera vez los holandeses. Atención, porque tiran y fuera. Tiran por primera vez Holanda. Los holandeses. Laranja mecánica, que ahora mismo es azul. Naranja con chocolate, en este caso. Han tirado primero. Atención. Mata, muy bien. De Gea, vamos. De Gea, confiamos en ti. Atención, porque para Javi Martínez. Atención, Silva. Silva para Deulofeu. Deulofeu, la verdad, bastante jugador de gran calidad. A lo mejor lo ha ficho. Sí, sale barato. Villa, atención. Atención, Villa. Muy bien. Coque, atención. Atención, Coque. Atención, Coque. Que puede hacerla. Es una bestia, Coque. Atención, a Coque. Atención, a Coque. Atención, a Coque. Atención, podemos tirar por primera vez. Atención, a Coque. Tira, Coque. Atención, Villa, Villa. Gol. Gol, 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 gol. Gol de España. Vamos, España. Ahí está. Podemos, joder. Podemos. Ahí está, perfecto. Gol de España. Gol de Villa. Atención, ¿por qué he convocado a Villa a la selección española si ya se había ido en el mundial? Por esto mismo. Porque Villa es prácticamente el único que sabe marcar goles en la selección española. Porque si nos dedicamos a hacer toque, toque y tantos toques que al final no llegamos nunca a puerta. Entonces Villa es el único que sabe rematar con clase y sabe marcarla y sabe meterle la portería. O sea, sabe darle ventaja a Villa. Si no llega a ser ni por Villa, ni por Iniesta, ni por Casillas no habríamos ganado el mundial ni la Eurocopa 2008. Al igual que Torres. Torres en la Eurocopa de 2008. Por lo demás, Iniesta, Villa y Puyol también. Y Casillas, si no llega a ser por esos, no ganamos el mundial. Esa estrella ahora mismo estaría en el pecho de Holanda. O quién sabe. O puede que en otro. Quién sabe. Quién sabe porque contra Paraguay, Casillas se paró un pedazo de penalti increíble. Estoy hablando del de 2010. Atención a Mata. Nada, nada. Estoy hablando del de 2010. La verdad que en semifinal estuvimos a Alemania también. Que por cierto, Puyol marcó un gol perfecto. O sea, de cabeza. Y mira que los alemanes son más altos que nosotros. Pero bueno. La verdad. El día que vuelva a ver a España ganar un mundial. Ya se me habrá caído el pelo de la cabeza lo más probable. Sale calvo. Pero bueno. A ver si Holanda gana algún mundial que se lo merece un poquillo. Atención a Koke. ¡Koke! Paradón. Del portero holandés. El mejor bueno. Sí, también tenemos una sub-19, una sub-21 bastante buena. Pero eso también es suerte. Y no tiene suerte en el fútbol. No tiene nada. Atención Alcácer. Puede hacer el segundo. Alcácer mata, mata, chuta, mata. Nada. No puede llegar Alcácer. Si llega a llegar Alcácer o se tira de tijereta. Podía, podía hacer el 2-0. Estamos en el minuto 20. Atención. Nada, nada. Sí, Alcácer si no se llega a ir. Podría haber aprovechado el remate. Silva no ha podido conseguirlo. No pasa nada, Silva. Atención porque Koke va a sacar el córner. A ver cómo lo sacamos. Perfecto. Venga, vamos. Nada, nada, nada. Vale. Atención Jordi Alba. Jordi Alba tampoco, tampoco. Falta. Que va a sacar el equipo holandés. Muy bien. Venga, vamos. Douglas se va a encargar para sacar la falta. Vale, Van Persie. Cuidado con él. Muy bien. Atención porque Villa está solo. Bueno, solo, entre comillas. No tiene tanta presión defensiva. Y falta de nuevo. Otra vez de nuevo. El juego se está parando bastante. Atención. Vamos. Muy bien, muy bien. Ahí está Silva. Vamos Silva, vamos Silva. Silva, la verdad que es un buen jugador. Bastante bueno. Estuvo en Valencia, me acuerdo muchísimo. De aquella pareja de Villa, Silva, Pablo, Mata también, creo. Increíble, increíble. Alverda también. Eso sí que era un equipo. Y no. Lo que está pasando, la situación que ahora mismo está pasando en Valencia. Que sí. Que ha ganado 2-1 contra el español. Pero por el portero, si no llegamos a perder 3-1 fácilmente o lo que sea. No sé qué nos separará la semana que viene. Pero, no sé, a mí no me trae mucha confianza el Valencia. Sé que para ser un aficionado valencianista tienes que estar en las buenas y en las malas. Pero es que, no, no. Es que ya, es que el Valencia ha perdido tantas veces ya. Estoy hasta los huevos de esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, estoy con el Valencia. Sí, estoy con el Valencia. Pero si pierde, pues mira, ha perdido. Si gana, pues ha ganado. ¿Qué se le va a hacer? Atención. Cuidado con Coque. Atención, Villa. Atención, que Villa puede hacer el segundo. Atención, Villa. Villa, 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 Villa. Chuta, Villa. Fuera, ¿cómo ha fallado eso, Villa? Pues eso. Para que lo pregunte, soy del Valencia y del Betis. ¿Por qué eres del Betis? Pues porque le tengo cariño, le tengo aprecio. Le tengo cariño. Y cuando ese cariño supera al que tengo por el Valencia, pues me jode más que pierda el Betis a día de hoy que el Valencia. Pero ¿qué se le va a hacer? Yo estoy con el Valencia también. Pero que decepciona mucho hoy en día el Valencia. Decepciona mucho el Valencia. Porque a mí el fútbol, vale. Hemos ganado, pues mira, hemos ganado. Yo estoy más con la sele... Yo disfruto más una victoria de la selección española. Yo soy yo siempre así. Yo prefiero que España gane un Mundial que el Valencia gane una Champions. Esa es mi decisión y eso es lo que yo opino. Atención, cuidado. Atención, cuidado. Lo que ha fallado Holanda. Atención a lo que ha fallado Van Persie. Madre del amor hermoso. Sí, Van Persie, no. Sí, Van Persie, número 20 holandés. Ha fallado una. Que madre mía. Bueno, al menos hemos tenido ese gol tempranero que nos ha dado un poquito de confianza. Pero, puf. Ay, 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 ay. Atención, cuidado con el fallo. Atención, cuidado con el fallo. Atención, cuidado con Depay. Depay. Dejea, dejea. ¡Ha sacado! ¡La sacó! ¡La sacó! No sé quién la ha sacado, pero bendita sea la madre de que la haya sacado. Por cierto, me tendría que salir el trofeo este de que la ha sacado con el pie, pero no me salta. No me salta el trofeo. Qué cosa más rara. Atención, Villa. Atención, Villa. Atención, Villa. Atención. Deulofeu, Deulofeu. Nada, no le gana la carrera. Y para las manoplas del portero holandés. Estamos en el 40, atención. 40 minutitos. 5 minutos solo para que se termine la primera mitad. Vale, se va afuera, se va afuera. Se va afuera. Muy bien, saque de banda. Vale, perfecto. Vamos, Deulofeu. Deulofeu para Coque. Coque. Atención, Coque. Coque. Vale, Mata. Atención, Alcácer, Alcácer. Vamos, vamos, Alcácer. Vamos, Alcácer. Nos estoy dejando la garganta aquí. Que conste, eh. Que conste. Mata. Nada. Falta, 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 falta. Estamos siendo un poquito burlucos con las faltas en este partido, eh. Estamos devolviéndole también las pataditas del Mundial. De hace... Hace ya 6 años, casi. 6 años ya, eh. Madre mía. Parece que fue ayer. Atención. Mata. Mata. Vale, perdón. Para Deulofeu. Muy bien. Coque. Nada. Van Ginkle. Ha sabido robar muy bien la pelota. Atención a Douglas. Otra vez para Van Ginkle. Vale, vale, vale. Venga, va. Es nuestra. Atención, Villa. Atención, Villa. Vamos. Confío mucho en ti, Villa. Nada, nada. Nada. No ha habido manera. Atención, cuidado. Depay. Cuidado con Holanda. Cuidado con Holanda que ya no la hizo en el Mundial. Cuidado. Fuera de aquí la pelota. La pelota. Este campo, este lado del campo es sagrado para nosotros, ¿vale? No pueden marcar. Atención a Van Persie. Cuidado con Van Persie. Atención. Muy bien. Silva. Vale, perfecto. Vámonos, 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 vámonos. Que tienen ellos tres. Que tienen ellos tres. Perfecto. Hola, qué hostión. Qué hostión, chaval. Pero, pero, pero. Eso no es mal, abritro. O sea. Eso no es mal. Tenemos a Van Persie. Vale, perfecto. Por cierto, Holanda, sorpresa de todos, nos ha clasificado para la Eurocopa 2016. La vida real. Tampoco pasó de primera ronda en la Eurocopa 2012. Así que lleva cuatro años que no se le reconoce por lo que viene siendo Europa. Pero por los Mundiales sí, ¿eh? Por los Mundiales sí, vale. Aquí vemos que ha terminado la primera parte. El primer gol ha llegado en el minuto 12. De momento, ningún cambio. Bueno, sí, sí. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Isco... Tello... Sí, Tello, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Tello por Alcácer, porque Alcácer está un poquillo reventado. Y Navas... Vale, sí, sí, sí. No. Vale. Vale, 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 vale. Pues yo creo que así está bien. Yo creo que así está bien. Al final sacó a Navas también. Y a Tello también. Vale, perfecto, vamos. Muy bien. Atención. He puesto a Navas en la posición de Alcácer. Creo, no sé, ahora mismo no... No, 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 vale, vale, es que sale así, es que sale así. Lo coño. Aquí la da el FIFA. Vale, atención, cuidado con Robben. Vale, lo hemos sabido parar bien. Atención, Ramos. Vale, vale, vale. Villa, 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 Maravilla. Atención. Madre mía, de Brofeu. La puedes hacer, la puedes hacer, de Brofeu, vamos. La puedes hacer. Atención. Nada, el centro no sale bien. Qué pena, eh, qué lástima. Era buena, era buena esa jugada. Venga, vamos, que este resultado nos vale de momento. Atención a Villa. Nada, no llega, no llega, no llega, no llega a las manos del portero holandés. Vale, estamos en el minuto 50 de partido. Minuto 50, eh, minuto 50, solo 40 para estar en las semifinales del campeonato europeo. Veremos a ver si es Portugal o si es Alemania. A mí me haría mucha ilusión que fuera Alemania. No sé, porque últimamente Portugal está muy desaparecido. Atención, cuidado con esta jugada. Se me van la cabeza los laureles y no es plan, no es plan. Porque Holanda no perdona, ya lo visteis. Hace dos añitos casi. Vale, cuidado con Robben. Hay que parar a Robben y a Bampers. Uf, vale, vale, vale. Por fin tira puerta a Holanda, por fin. He aprovechado para beber agüita. Un poquito, eh, un poquito. Tengo la garganta, madre mía. Me duele, que flipas. Un escozor, vamos. Venga, vamos. Ramos. Coque, atención. Doble para Ramos. Silva, muy bien. Silva para Villa. Madre mía, eh. Madre mía las pataditas también de los holandeses. Madre del amor hermoso. Nada. Cuidado con Holanda. Cuidado con Holanda. Cuidado con Holanda. Vale. Falta otra vez. Falta de nuevo. Madre mía. El árbitro hoy está. Hoy está bastante. Pita todo, eh. Lo pita todo. Madre mía. Aunque se ha ido por la pierna. Madre mía. Por poco le arranco el pie. Atención. Cuidado con la falta de Holanda. Cuidado con la falta de Holanda. A ver quién la va a tirar. Cuidado con Van Persie, eh. Cuidado con Van Persie. Atención. Va a tirar Holanda. ¡Chuta la falta de Holanda! Fuera. Por poquito, eh. Fuera. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Vamos a ver de Gea. Muy bien, vale. Minuto ya 60 de partido. 60 de partido. Perfecto. Quedan 30. Media horita, eh. Media horita, chavales. Media horita. Vale, coque para Silva otra vez. Atención, atención. Vale. Partillo de nuevo. Vale, muy bien. Silva. Silva para Navas. Vale, Jesús y tu Nava. Venga. Venga, vamos. Atención para Silva de nuevo. Silva para Villa. Atención, Villa. Vamos, Villa, coño. Vamos. Joder. Nada, nada. Está bastante bueno el partido, eh. Está, está, está riquísimo el partido. Vamos. Tensión incluida. Atención, vamos. Navas. Muy bien. Ahora mismo una contra nos mata porque Robben. Uf. Robben es una bestia. Bestia parda. Atención a Navas. Cuidado con Navas. Falta. Muy bien. Nos favorece de momento esa falta. Nos favorece de momento esa falta, señores. Nos favorece. Substituciones. Vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí. Blint se va. Entra de Jong. Atención. Villa va a tirar la falta, tío. ¿En serio? Bueno, pues nada. Vamos, Villa. Confío en ti, eh. Atención. Tira Villa. Fuera. Madre mía, tío. Madre mía. En serio. La madre que lo parió. Sí, pero joder. La entrada de Sneider ha sido fuerte, eh. Ha ido a romper. Vale, va a sacar el portero. Atención. Muy bien. Vale, atención. Atención, atención. Cuidado con Depay. Depay. Atención. Van Persie, Van Persie, Van Persie. No hay que dejar solo a Depay. Madre mía. Si llegamos a dejar solo. Si llegamos a dejar solo al Depay ese. Madre mía. Lo que nos puede hacer. Venga, vamos. Venga. Venga. Muy bien. Vamos, vamos. Perfecto. Vale. Tello, atención. Para Navas. Navas para Villa. Villa, 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 Villa. Muy bien. Villa está muerto ya, eh. Silva, atención. A Silva le quedan algunas. Atención a algunas fuerzas. Atención a Navas. Atención a Navas. Chuta a Navas. Golazo de Navas, chaval. Golazo de Jesús Navas. Navas. Navas, eh. Jesús Navas, número 15 de España. Estaba pensando en el 15 y de repente Navas, ¿sabes? Y con Z. Muy bien. Golazo, eh. Qué rosca, tío. Increíble. Golazo. Madre mía. Es que... Qué calidad, con qué calidad le ha metido Navas en la portería holandesa. Madre mía. De momento, ya estamos clasificados. De momento. De momento. Pero aún queda un poquito, eh. Aún queda un poquito. Aún queda un poquito para que se termine. Estamos en el 72. Y... Puede pasar cualquier cosa, eh. Puede pasar cualquier cosa. No nos podemos confiar. El Barça nos remontó. El Madrid también. El Madrid por un penalti que no iba a cuento. Pero bueno. Atención a Navas. Atención a Navas. Atención. ¿Qué puede hacer la otra vez? Nada. Puede haber sido penalti. Eso. No lo he visto. Atención a Jordi. Nada. Jordi Alba. Nada. No lo consigue hacer prácticamente nada. Muy bien. Muy bien. Atención. 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 Con el córner. A las manos del portero. Sí. A las manos del portero. Muy bien. Atención. A Jordi Alba. A Jordi Alba. No hablo mucho porque ahora mismo me está doliendo muchísimo la garganta. Pero bueno. De lo feo y tampoco digo mucho diálogo. No hago mucho diálogo. Diálogo. Navas. Atención. Tello. No llega a Tello. No llega a Tello. Eso podía haber sido gol seguro. Vamos. Llego ahí. Vamos. Intento meterla como puedo. Atención. Muy bien. Ramos. Muy bien. Ramos. Esta vez sí que está bien la defensa de España. Esta vez sí que está muy bien. Atención. Cuidado con Robben. Atención. Uf. Casi se marca un Van Persie. Otra vez. Pero Robben. La hostia. Querían hacerla otra vez los cabrones. Madre mía. Fue un golazo, eh. La verdad que sí. Fue un golazo. Lo jodió pero fue un golazo. Vale. Atención. En el 81 estamos, eh. Cuidado. Atención a Villa. Atención a Villa. Nada, 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 tío. Nada. Nada. Queda poquito. Queda poquito. Queda poquito para que termine el partido. Casi pita penalti. Atención. Porque casi pita penalti. Navas. Vamos, Navas. Vale. Ya tiene Tello. Tello ahora mismo. Cuidado. Vamos Tello. Vamos Villa. Las manos del portero. Me han mandado un WhatsApp ahora mismo. No puedo verlo. No puedo verlo. Vale. Muy bien. Atención. Muy bien. Ramo, vamos. Vamos, coño. Nada. Estamos en el 85, eh. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estamos en el 87 ahora mismo. Nos estamos vengando más o menos. Aún nos quedarían unos tres goles. Tres goles para vengarnos. Pero bueno. Eso ya más adelante. En el mundial. En el siguiente mundial. A ver si lo podemos hacer. Uf. Madre mía. Cuidado con los fallos. Cuidado con los fallos. Que no quiero fallos, eh. Que el FIFA es capaz de hacer el último fallo. En... En el último minuto. Atención. Con Villa. Villa está muerto. Pero lo da todo. Lo da todo. Atención. Está a punto de acabar el partido. Está a punto de acabar el partido, señores. A puntito. A puntito está. Vamos. 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 Constitución de Holanda. Selección holandesa de fútbol. Número 16. Número 16. Lens. Venga, vamos. Vamos, Jordi. Ponla bien. Vale. Jordi Alba. Atención. Para Villa. Villa para Coque. Atención. Coque. Nada, tío. Es que no puedo hacer nada. Está muy bien la defensa ahora mismo. Atención a Navas. Para Villa. Nada, tío. Nada, nada. Nada. Vale. Silva. Silva aquí. Silva aquí. Silva allá. Atención. A las manos del portero. Se cae el defensa. Muy bien. Está a punto de pitar el final. Está a punto de pitar el final. Atención porque estaremos clasificados. Estaremos clasificados, eh. Atención. Atención, Silva. Al palo, tío. Al palo. La que ha fallado, de lo feo. La que ha fallado. Ah, vale, vale. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Madre mía. Me están petando ahora el puto WhatsApp, tío. Todo el rato. ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento, tío? Seguro que... ¿Qué? Vale. Atención. Se acaba el partido. Se acaba el partido. Estamos clasificados, señores. Estamos clasificados. Estamos clasificados. Y... Estamos en las semifinales de la Eurocopa. Sí, señor. Ahí estamos. En las semifinales. No sé si ha sido Portugal o Alemania. Que se enfrentarán a nosotros. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis. Que cualquier like se agradece. Cualquier comentario y suscripción también se agradecen. Y que nos vemos a la siguiente, ¿vale? Me duele la garganta y por eso no hablo mucho. Así que nada, un saludo. Y hasta la próxima. Chau.